Todo cazuela, asado champán, vino blanco y tinto, mucha gente y la casa La casa nueva, nuestra casa, fruto de tantos años, llenos de penas blancas Primero hubo discurso, me felicitaron y hasta me tomaron fotos con la bien abrazado Luego como el lófito ya no hay nada importante, importa solo el trago, la comida y el baño yo Los miro de lejos los niños, están grandes, mi hija con su novio, mi hijo y su compadre Mi mujer con los platos y yo con mi copa, solo en un rincón la busco a escondida de todos Hola vieja, bailamos, que importa todo esto, lo que importe lo nuestro Quítate el delantal, quiero verte de fiesta, ya está bien de platos, ahora tú eres la reina Bebe tú de mi copa, comer los tiempos idos, yo bebo de la tuya, amigos 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 Déjame bailar contigo la alegría linda de tu último mar Amor Amor Vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad Amor, amor, amor Sabes una cosa, hay algo que no entiendo, yo quería una fiesta con los hijos, los nietos Y vino tanta gente que tuve que buscarte, como ves, a escondidas para poder hablarte Pienso, ¿qué pasaría si alguien me encontrara contándote el secreto? Y si diez las ideas, va a la casa, si esta es una barraca comparada con otras Que si se llaman en casa, claro, desde hoy, la casa de los viejos Para bailar a solas, un valsecito añejo Amor Déjame mirar tus ojos recordando tiempos que no volverán Amor 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 Vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad Amor 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 ven luces y tú te pones más bella yo más viejo, más triste pero fin bailemos solo Dios entiende lo que pasa después de todo o nada tenemos nueva casa déjame bailar contigo la alegría linda del último mar amor amor vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad amor 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 déjame saber es cierto que nadie nos quita felicidad amor 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 La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la ¡Muchas gracias! ¡Los Patuma de Versalles! ¡Muchas gracias! también los queremos muchísimo a este maravilloso grupo gracias a los Patuma de Versalles y seguimos con más la encuesta nacional de los mejores tríos tenemos más presentaciones artísticas y será un deleite en todos ustedes queremos agradecer como siempre a nuestros patrocinadores Academia de Santiago de Cali Consejo de Santiago de Cali Secretaría de Cultura de Santiago de Cali Gobernación del Valle del Cauca Fondo Mixto